...que también es una herramienta maravillosa y Cañuelas es cabecera, tiene la oficina acá y dependen de los 11 municipios. Eso es muy importante, nosotros veníamos de un Cañuelas que no tenía nada y en materia de seguridad, como lo dije ese viernes, tenía tres patrulleros que no patrullaban porque no tenían ni gomas. Cinco años y medio de gestión, nos dieron la posibilidad de contar con una guardia urbana de casi 80 agentes, así es, ¿no? 80 cámaras, 82 cámaras, 10 móviles y un compromiso y un trabajo serio con los miembros de la seguridad que para nosotros es un orgullo. Decir también que, como lo comentaba el viernes, podemos estar hoy acá y pueden estar robando, que siempre vamos a tener hechos delictivos, pero siempre vamos a trabajar y no solamente en época de campaña con slogans de campaña para la seguridad, porque debe ser así, porque amamos nuestro lugar y sabemos que es muy importante poder darle respuesta a nuestros vecinos y porque estamos orgullosos del equipo de trabajo que tenemos con la escuela de policía que nos va a permitir otro hecho concreto, palpable, que es contar con 25 policías en Cañuelas y 100 en la región. Esto habla de herramientas serias, concretas y de capacidad de gestión que también lo logramos poner en Cañuelas, Cañuelas cabecera de esta academia. Habla de que hace un año estuvimos inaugurando la escuela, la comisaría de la mujer, a la cual también le dimos comprado por la administración municipal un móvil, cero kilómetro, a seguridad vial también y la semana que viene seguramente vamos a estar entregando más móviles para la policía comprados por la administración municipal. Para nosotros tener el crecimiento que hemos tenido en herramientas para la prevención es muy importante. Habla del compromiso que tenemos con nuestros vecinos y el compromiso que tenemos con toda la comunidad, porque no es solamente esto de la seguridad, más policías, más patrulleros, más cámaras, sino también más iluminación, mejores calles, más instituciones, más chicos en las escuelas y para eso estamos trabajando día a día desde el primer día de gestión de Gustavo, con muchísimo compromiso, con las escuelas, con las instituciones, con nuestros vecinos, como debe ser, todos los días en campaña. En campaña porque somos políticos y porque la gente nos votó para eso, para trabajar para ellos, para darles respuestas a la gente, a los vecinos y a las instituciones. Así que agradecerles de todo corazón, seguramente va a hablar alguien de seguridad y después Gustavo que es maravilloso y decirles que entre todos es la forma con muchísimo compromiso, con amor a Cañuelas para seguir avanzando y levantando este Cañuelas que cuando asumimos realmente estaba devastado, sin siquiera poder pasar por la Plaza Belgrano por temas de inseguridad.